Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador pues ha visto la humildad de su esclava y su nombre es Santo, Santo, Santo es su nombre todas las generaciones me felicitarán porque el Santo y Poderoso maravillas hizo en mí su misericordia llega a sus fieles y su nombre es Santo, Santo, Santo es su nombre con su brazo hace proezas dispersando a los soberbios derribando al Poderoso y levantando al humilde al hambriento Dios lo colma de sus fieles y a los ricos despide vacío Dios santo es su nombre como había prometido a nuestros padres desde antiguo en favor de Abraham y de su descendencia el Señor viene en auxilio de Israel y su misericordia es eterna, Santo es su nombre y su nombre es Santo, Santo, Santo es su nombre y su ownership es un nombre y su nombre es Santo, Santo, Santo,enario